Bueno, pues entramos en contacto con el Consejo de la Área Natural Protegida del Cubilete, del cual José Rodríguez Macías, antropólogo social que está con nosotros, es secretario técnico. Un área natural protegida creada en el año 2003, pues incluso mucho antes. José, bienvenido, gracias. Sí, gracias, gracias por la invitación. Mucho antes de que se concesionaran a las mineras canadienses socavones y minas en la zona y de que empezaran otro tipo de predaciones también en esta área natural protegida. O sea, se le nombra área natural y luego se viene encima con las carreteras nuevas incluso que se han hecho. Bueno, mira, es una especie de paradoja o casi esquizofrenia la declaratoria de áreas naturales protegidas. O sea, el crear un sistema estatal de áreas naturales protegidas, que es lo que se ha creado a nivel política federal y estatal, es un arma de dos filos, porque te ubica, se habla de un 10% de territorio estatal catalogado como áreas naturales protegidas, lo cual le da caché a esas zonas, se les reconoce su valor biológico. Se puede presumir en informes de gobierno. Pero a la vez te da luz verde a que el otro 90% que está desprotegido haces lo que quieres con él, ¿no? Bueno, si en las protegidas haces lo que quieres más. Imagínate en las desprotegidas. El otro día yo platicaba con los compañeros de la Dirección de Ecología del municipio de Silao y les decía eso, les decía, ustedes como Dirección de Ecología Municipal encárguense de lo desprotegido. Lo protegido más o menos se está cubriendo, pero lo desprotegido es lo más vulnerable y es donde verdaderamente están haciendo atrocidades ecológicas, ¿no? Por ejemplo, estas explotaciones de tierras, de barros que están ocurriendo en las laderas del cubilete ocurren dentro del área natural protegida. Sí, claro, claro, en el corazón del área natural protegida. Con un permiso de autoridad federal. Exacto, ¿no? Toda la legislación lo estamos viendo en Cancún, ¿no? O sea, toda la legislación ambiental está hecha para que pasen de panzazo los depredadores. Aquí es Texas el Águila, una empresa leonesa que además pasa por, y bueno, hay que decirlo, son gentes que han estado con nosotros aquí, los conocemos muy bien, por hacer una labor social, porque filantrópica, porque tienen una orquesta, etcétera. Exacto, es lo que a mí me parece tan paradójico. Y en el cubilete están malas cosas. Sí, sí, sí. Y es una cuestión ética. Yo muchas veces digo que las afectaciones ambientales se hacen por ignorancia o se hacen de plano con premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Cuando es premeditación, alevosía y ventaja, yo creo que hay que aplicar todo el peso de la ley y hay que sancionarlos con las pocas leyes que tenemos. Pero en el caso de cuando es ignorancia, hay que apelar al razonamiento, a la buena voluntad, a la congruencia con ese espíritu altruista, más teniendo todos los precedentes que tiene esta empresa. ¿Entraron en contacto con ellos? No, 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 yo no los conozco directamente a ellos. Yo, desde que empezaron a afectar el terreno y a desmontar, es auténticamente desmontar un bosque, destruir un bosque de encinos, yo inmediatamente hice lo que me toca hacer, que es presentar mi denuncia. Permíteme un segundo, ¿tenemos fotografías, Juan Carlos? Sí, sí, sí. Para que se vea presión. O sea, mi función es simplemente hacer la denuncia anónima y ir a las autoridades correspondientes para decirles, oigan, aquí alguien está haciendo un destrozo. Las autoridades correspondientes se presentan, hacen un dictamen técnico y hacen una investigación jurídica. ¿Esto ya pasó? Esto ya pasó, parece ser que descubrieron que en efecto empezaron a hacer hace cuatro años excavaciones y explotación de un banco de tierra, porque es muy buen suelo. He de subrayarte que desde un punto de vista ambiental, el suelo es de lo que vivimos todos. La camisa que traemos puesta es de algodón, el algodón se sembra en el suelo. Lo que comemos viene del suelo. Si el suelo no tiene nutrientes y el suelo se muere, la especie humana se muere. Entonces, el suelo no es una metáfora de andar por los suelos y de bajeza. El suelo es lo más apreciado del planeta Tierra. Y entonces es increíble, desde un punto de vista, yo me pongo como fiscal del medio ambiente y digo, yo no puedo entender a una empresa que se dedica a robarse el suelo, coserlo y venderlo en forma de tejas. Y para eso destruye el suelo que tardó cientos de años en formarse, porque lo que hace un bosque es formar suelo y es infiltrar agua. Digo, una empresa puede prosperar haciendo las cosas bien. ¿Por qué lo hace aquí en el Covilete? O sea, por la calidad de ese suelo. Sí. Pero piden un permiso y alguien se los otorga. Claro. Y no ve que encima de ese suelo hay encinos, hay vegetación. Pues les dices, está bien, por cada encino que tumbes plantas 10 pinitos bebés, ¿no? Lo están haciendo, si bien. Claro, sí, ahí está. O sea, está el terreno que es una verdadera laguna deforestada y ahí están los pinitos plantados que van a tardar 50 años en volver a hacer el bosque que ellos destruyeron. Entonces hay una complicación, una complicidad, mejor dicho. Es que así funciona el país, así funciona el país. Hay un fondo forestal mexicano que yo he dejado de usar porque me parece un fondo perverso. Ahora, ¿la explotación sobrepasa lo razonable? Digamos que dijeran, bueno, vamos a utilizar, no sé, tantos metros cuadrados, tantas toneladas y ahí le paramos. Es una hectárea y es una profundidad que a lo mejor llevan ya, no sé, 10, 15 metros de excavado, ¿no? Y parece ser, yo hablé por teléfono, yo presenté mi denuncia incluso en Profepa. Profepa me contestó el oficio. Como hacen siempre las instancias administrativas, están muy bien protegidas desde un punto de vista técnico. Te mandan un oficio que no entiendes ni jota, pero cuando hablas tú para... Pero cuando lo tradujiste al español, ¿qué te decía? Sí, quería decir que no había bronca, que tenían permiso por 10 años para explotar esas tierras, que la manifestación de impacto ambiental estaba aprobada por Semarnat. Entonces, ya sabemos cómo se porta Semarnat en Cancún. Ahorita lo de Cancún a mí me vino a detonar porque yo estaba ya... Con autorizaciones y todo se destruye en Mangla. Sí, 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 exacto, ¿no? Yo estaba en la lona. Es un verdadero escándalo internacional. Oye, pero, bueno, a veces en el caso Cancún muestra que sin movilización social, pues los burocratas siguen haciendo lo que quieren y los empresarios también yéndose por la fácil. Claro. ¿Qué puede pasar aquí? ¿Hay manera de que la gente exprese su... No, fíjate, también esa es una pena. La gente prefiere vender y prefiere el dinero, prefiere cosificar la naturaleza. Este terreno era de un señor de apellido Yebra que ya falleció y ahora sus hijos que estaban en Estados Unidos y que regresan a México, pues lo que quieren es lana, ¿no? Y entonces cuando... Si tú tienes un terreno de esas dimensiones y lo que quieres es dinero, pues, ¿qué hacen las... Que no te produce eso si está ahí en el cerro, en Breña. Sí, exacto, ¿no? O sea, cuando no sabes hacer nada, pues vendes... Como vendes tu fuerza de trabajo, es una manera de prostituir la tierra, ¿no? El hecho de ser área natural protegida no tiene de alguna manera un impacto para que la gente se eduque más ambientalmente. La gente que habita en la zona y preserve la zona también. Sí debería de ser. ¿Se nombra y se les deja sueltos? Sí debería de ser así y de hecho obliga a que la gente se posicione. Y la minoría, desgraciadamente, se posiciona a favor de la naturaleza y la mayoría dice, pues ya no me van a dejar construir porque ya va a haber reglamentos. O sea, ya en el momento de que empieza a haber leyes, normatividad y empieza a haber como límites a la ambición humana, ya no le gusta al ser humano, ¿no? Ahora sabemos que la zona está tratando de... Hay una bipolaridad ahí, pues está tratando de ser promovida como turística. Se han construido ahí infraestructura impresionante como este centro de atención a visitantes. Sí, 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 que es un absurdo. Y un museo de momias allá arriba. Que está fuera del área natural protegida. Eso está fuera. Está a unos metros fuera y está el mineral de la luz y sangre de Cristo que ahí tiene el fantasma de Endeavor Silver y todas las detonaciones mineras que se están llevando a cabo. Bueno, es la parte que te iba a decir. Y aparte hay una intensa explotación minera. Sí, sí, sí. Ese es más para el lado de Guanajuato. Y ahí hemos nosotros tratado de solidarizarnos y asesorar a toda la gente del mineral de la luz, de sangre de Cristo, para que se apropie del territorio. Yo creo que hay un problema muy serio en el país de falta de identidad. Y la identidad tiene que ver con el respeto a la territorialidad. Y yo creo que tiene que ver desde la conquista. A mí me da pena decirlo. Bueno, pero hay que arreglarlo porque si no parece un fatalismo, ¿no? Hay que arreglarlo. Y en ese sentido yo aprovecho y hago hasta un comercial. Yo en el Cubilete me dedico a trabajar lo que es la identidad por medio de la reivindicación de los Copuses, la tribu del viejo jefe Copus Carangano. Fue uno de los últimos luchadores de la confederación Guamare, del grupo de los Chichimeca Jonás, que es las leyendas. ¿Amitaban en la zona? Él fue muerto en 1575. Hay que recordar que la fundación de León es en 1579, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, es una época de la cual conocemos muy poco y conocemos más desde la perspectiva de la plaza fundadores, ¿sí? El descubrimiento de la mina de San Bernabé es de 1548. ¿Sí, sí, sí? Entonces, esa época es una época la cual nos cuesta mucho trabajo asimilar. Fue una época de convulsiones muy fuertes entre los conquistadores y los grupos de resistencia indígena. ¿Pero la gente mantiene algún tipo de identidad con esa tradición? Yo creo que no, porque los aniquilaron, los aniquilaron y casi todos tenemos más sangre española que sangre indígena. ¿Cómo te responden los habitantes de la zona a esta propuesta? Pues, escépticos, con miedo. Hablar implica un compromiso porque puedes tú tocar intereses muy profundos que pueden atentar, primero, contra tu chamba, ¿no? O sea, muchísima gente que vive, por ejemplo, en el Mineral de la Luz, trabaja para las mineras, ¿no? La gente del cubilete, pues, trabaja para los puestos del santuario. O sea, hay siempre un compromiso y hay siempre un miedo a hablar y a expresar la inconformidad o a ser crítico con el que tiene el poder económico. Y un poco la función que nos toca jugar a los vigilantes voluntarios del bosque, pues, es esa. Es decir, oigan, aquí hay gente que tiene intereses muy perversos. ¿El Consejo es un Consejo Ciudadano? Es un Consejo Ciudadano. No, no es Consejo Ciudadano propiamente. Es una asociación civil. Se fundó el Área Natural Protegida en 2003, como tú bien dijiste, y en 2004 fundamos una asociación civil que se llama Restauración y Desarrollo del Área Natural Protegida Cerro del Cubilete. Te confieso que habíamos oído hablar poco del tema. ¿Piensan ahora ya salir más? Bueno, todas las áreas naturales protegidas del Estado, que son 22, si no mal recuerdo, tienen una asociación civil que se encarga de aplicar el programa de manejo. Y no como pasa, muchas partes son solo de nombre y el gobierno a través de... La mayor parte son de nombre. La mayor parte son de nombre. La de León, por ejemplo, la de Sierra de Lobos, yo tuve el gusto de conocerlos hace 15 años cuando funcionaba y luego parece ser que se dividieron por intereses internos y hasta la fecha prácticamente no funciona. La del Parque Metropolitano, que es Área Natural Protegida, que es un Área Natural Protegida, sui generis el Parque Metropolitano, porque está dentro del área urbano. Pero esa sí está totalmente manejada por municipio. Y los intereses están vinculados con el globo y con las fiestas que hacen en el Parque Metropolitano. Pero lo que son las áreas naturales protegidas silvestres, que son como el cubilete, generalmente se convoca a los vecinos a organizarse, a hacerlo de manera democrática. Y es muy difícil porque tienes que navegar contra la corriente, tienes que navegar contra el Instituto de Ecología, contra la Procuraduría Estatal, contra Semarnat. O sea, en vez de que encuentres en ellos aliados que realmente se pongan las pilas y que te ayuden a cuidar el bosque. O sea, estamos trabajando desde hace 15 años por restaurar el área y vienen unos cuartes y lo destruyen. Por ejemplo, no le preguntan a la Asociación Civil si van a otorgar un permiso ni los toman en cuenta. No, no, ni nos toman en cuenta. Ahorita ya se sabe, yo me he enterado por oídas, que van a ser un teleférico del Parque Bicentenario al Cerro del Cubilete. Eso va a tener indudablemente un impacto ambiental, que puede ser para bien, si se hace bien y realmente se disminuye la afluencia vehicular y la quema de combustible que sube al cerro, hace un bien ambiental. Pero es una iniciativa que desde hace 15 años yo quise promover entre los ejidatarios para que se hiciera una cooperativa de impacto social que beneficiara a las comunidades del área natural protegida. No avanzó la propuesta y pues todo se ve desgraciadamente como un negocio. Vamos a estar en contacto contigo, porque están pasando cosas ciertamente ahí en la zona. Tanto la economía, bueno, eso no deja de ser bueno porque eran zonas muy depredadas también. De mucha pobreza, está caminando, pero con la destrucción asociada que siempre está en nuestra forma de hacer las cosas. Sí, sí, sí. Gracias. Qué bueno, gracias por el espacio. Y bueno, la población tiene que ponerse las pilas y empoderarse. Las autoridades tienen que cumplir lo suyo. Ojalá nos pongas en contacto con otras asociaciones de áreas naturales protegidas y abrir aquí espacios de debate, ¿no? Cómo no, cómo no. Gracias. Ahora en Guanajuato están discutiendo una nueva en la zona de la UFA. De la UFA, claro. Con un gran debate sobre cuántas hectáreas va a pasar. Claro, claro. Bueno, cuando venga Citlalito Bar, que es abogada ambiental, ella es de Guanajuato y estuvo muy involucrada en esto. Y hay mucha gente en Guanajuato que tiene que ver con esto. Bueno, siempre un espacio para los temas ambientales que mucha falta hace aquí en Zona Franca, recorriendo además a los especialistas. Le doy las gracias a José Rodríguez Macías, secretario técnico de la Asociación Civil del Cubilete, de su área natural protegida. Y vamos a estar en contacto con alguien. Gracias, gracias. Que estés muy bien. Chao. Yo continuo. Vamos a platicar con el director de fiscalización de León, con Francisco Arenas, en unos momentos.